Bienvenidos a un nuevo video de este su canal André Review, en esta ocasión les traemos un pequeño tutorial para como ganarle al Bayern Múnich Nosotros lo hemos enfrentado pero sin antes mandarle un saludo a nuestro amiguito Alex GZZ que nos ha estado comentando en el canal Así y sin nada aquí es cuidarse de que nos vayan a hacer un gol de tiro de esquina, vemos las alineaciones Cuidarse de Robben porque es el más peligroso creo de este equipo del Bayern Múnich Aquí logramos sacar el balón y pues lo primero es tratar de buscar el gol del empate para así tratarnos de ir a prórroga y pues ahí ganar Es un poco el tiempo que nos dan aquí afortunadamente logramos marcar el gol Y la Ring nos da el gol del empate así que chicos sean pacientes la verdad este partido pues es un poco sencillo No es muy complicado aunque sí tenemos que mejorar nuestro GRL porque el Bayern cuenta con un GRL de 105 Al menos superar eso para que no nos cueste trabajo ganarle Aquí hacemos otro robo para marcar el segundo gol de la victoria Aquí ya hemos marcado el segundo gol Fue algo sencillo este extremo izquierdo que la verdad es muy bueno Lo podemos encontrar en el mercado con un precio de 200 mil a 300 mil pesos De 200 mil a 300 mil monedas de FIFA perdón Y pues la verdad conviene mucho comprarlo La verdad a mí sí me ha servido de mucho Ya dependerá de cada quien Aquí nada más ya es ir haciendo tiempo para que no nos vayan a hacer el gol del empate Si nos vayamos con la victoria No se arriesguen chicos No vayan a descuidarse aquí Cuidar bien la defensa Tiene que cuidar bien la pelota Porque si donde comentamos un error la verdad No dudo que caiga el empate Y pues si nos iríamos a tratar de no llegar a penales Porque en penales la verdad luego se alargan mucho Y pues es muy difícil que falle el otro equipo Aquí afortunadamente ya termina el partido Y nos vamos con la victoria Pero analicen nuestro partido Les sirva de mucho Para que ustedes sigan mejorando Y puedan pasar estas misiones Recuerden que hay hitos demasiado buenos Que todos queremos Nos podemos sacar a Cristiano Ronaldo Vemos aquí algunas ligas de los mejores traspasos que hubo Y pues algunos se van a habilitar en unos 6-7 días Así que sin más que decirles Yo me paso a despedir chicos Nos vemos